El presidente de la comunidad de México, tenemos que ir a la corrupción de acá, por ejemplo. Mire, nosotros tenemos una lucha en la universidad de Ecuador, donde estamos en un exceso de Chile, de los autogenes, luchando por una medida migratoria. Tanto inmigrantes que están acá, extranjeros de manejo cultural, por ejemplo, en nuestro caso, las comunidades mexicanas, las cuales representan, de una comunidad que ha sido abastada, de una comunidad que ha sido abastada, nosotros vemos que denunciamos la trata de personas acá, de los mexicanos hacia Chile. Y hemos luchado para que alrededor de unos 8.000 dominicanos, de los 20.000 dominicanos que ya existen en Chile, puedan tener una solución, una legalización de estos documentos, y puedan trabajar tindamente y desarrollarse acá en Chile. Es duro cuando tú sales de tu país con deuda a mil y nada, buscando la manera de superarte. De este lado hacia adelante, realmente, cuando llegas a Chile, te encuentras con la sorpresa, que entraten de manera irregular, de manera estafada. Fueron 12 años de orgullo. Fueron estafados por la trata de personas. Hoy en día marchamos, a nivel nacional en todo Chile, por una mentira migratoria, una mentira digna, que pueda darle la amplitud y la oportunidad de que madres, jóvenes y grandes hombres, emprendedores dominicanos de todos los países, tanto Colombia, Ecuador, Perú, varios países puedan desarrollarse y tener una solución ya definitivamente aquí en Chile. ¿Ustedes como extranjeros promueven la sociedad en general chilena lo discriminan, lo tratan mal, o son más abiertos a aceptar esto que hay en el que otra visión? Mira, si vamos a ver, la comunidad migrante acá siempre ha sido discriminada. Yo he sido discriminada. Mi gente debe estar así. ¿Suba alguna página? La mujer no le trajera la identificación de cosas así, pero si no te fijas, en los cafés compienes muchos lugares, hacen otro trabajo, autorizan que hagan ese tipo de trabajo, pero no todo. Nosotros somos parte de la solución, nosotros no somos parte del problema. Nosotros lo que queremos es desarrollarnos y darles gracias a Chile por acogernos, que es lo más importante. Muchas gracias.